Su servidor suelenciado Víctor Francisco Beltrán García, defensor particular del señor Rubén Oseguera González. En este momento están circulando noticias que mi defendido fue extraditado a Estados Unidos de Norteamérica con una orden de detención con fines de extradición. Esta información es falsa hasta que no se encuentre corroborada de manera oficial. Oficialmente no nos ha notificado nada la defensa. Tenemos una suspensión de plano otorgada por un juez federal donde ordenó que mi defendido no puede ser llevado, extraditado a ningún lugar ni en la República Mexicana ni mucho menos a Estados Unidos de Norteamérica. El día de mañana tenemos audiencia en ese juicio de garantías. Se encuentra un procedimiento de una apelación pendiente de resolver y por lo tanto, si esta noticia es verídica, se están violando las garantías individuales nuevamente, se está violando el debido proceso y no se está respetando el debido proceso y las garantías individuales de mi defendido. Tal y como lo mencionó el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que en su administración se iba a respetar la Constitución, se iba a respetar las garantías individuales, los derechos humanos y el debido proceso. Si esto ocurrió, no se está cumpliendo con la palabra del señor presidente. Tenemos, les reitero y les repito, una suspensión de plano otorgada para que no fuera trasladado a ninguna parte de Estados Unidos y mucho menos de México. Muchas gracias. Buenas noches.